Hola chicas, ¿cómo están? Una vez más estoy aquí en Líneas de Liquidación, aquí en Ross, y les quiero decir que recuerdan que la semana pasada estaban escañando la ropa de mujer, esta vez también hicieron lo mismo y vean estos precios. Esta es la etiqueta de la semana pasada y hoy le pusieron este por solo $8.49 y antes $17 este, ¿vean qué bonito? Y acá tenemos esta camisa por solo $9 y antes $13 de esta marca Emily Daniels y antes costaba $40 por solo $9. Tienen varias cosas así, esta camisa igual, de la misma marca, vean, ahí está. $10 y antes $14 Ups, se me cayó. Ay, sorry, sorry. Levantamos. Aquí te quedas. Y seguimos con este. $2.49 ¡No manchen! Vean esto, $2.49 y antes $5. ¡Wow! Están viendo precios como que ya medio increíbles. Es esta blusita moradita con este estampado. Así está, por si a alguien le gusta. Y aquí tenemos esta blusita. Me gusta cómo se siente la tela, súper bien, muy suavecita. Tiene estos destellitos. Así muy sutil. Por solo $7.49. Desde hoy, no, esta está pegajosa. Y antes $11 y ahora $7.49. A ver, Madison. A ver, este. Chicos. Este lo vimos la semana pasada. Ah, $10 y antes $14. Bueno, $15. Tenemos este suéter. Me encanta cómo se siente. Súper calientito por solo $10 y antes $15. No puede ser. Y no está nada mal. Oh, aquí tenemos este también. Oh, este está bonito. Este color gris. Este me gusta más porque es algo más neutral. ¿Qué marca es? Olivia. Olivia Skar. ¿Cuánto cuesta? $13 y antes $19. Ahí está. Este suéter. Y aquí tenemos este abrillito. Con este estampado. Digamos que $3 cuartos porque no queda hasta abajo la manga. Así está más o menos. Y este cuesta... ¿Dónde está el precio? Ups, lo siento. No tiene precio. Bueno, vamos a seguir con este. A ver si a este le pusieron este abrigo gris. Está un poco pesado. $30 y antes $50. Bueno, es de hoy. Lo pegamos bien. Por solo $30. Es esta marca italiana. Giovanna. Algo así. Pero pesa mucho. A ver este. ¿Qué onda con esto? $20 y antes $30. Suéter. Vestido que es terciopelo. Un color rojo guindo. Tenemos este chalequito. Antes costaba $50 en la tienda. Y después aquí por $17 y ahorita solo $11. Este de la marca U.S. Polo. Tenemos este suéter azul con estas cositas que son piedritas y todo esto. Por solo $15 y antes $22 por way. A ver este. A ver este. O este tipo coliga. Algo así. No está nada mal. Si sabes combinar todo así. Por solo $11 y antes $15. Ahí está. Seguimos porque hay bastante ropa. A ver esto. Esto solo está a $10 y antes $15. Tenemos este por solo $10. Una camisa con rosas. Estas rayitas. $10 y antes $15. A ver este suéter. Juri. ¿Cuánto cuesta? $21 y antes $30. Carla D'Abel. Tenemos esta blosa. Por solo $8.49 y antes $12. Por aquí tenemos esta chamarrita. Vean qué bonita. Me gustan estos detallitos. Está bonita. Por solo $17 y antes $35. O es esta marca. Se mira bien. Además es un negro potente. En la cámara no se mira tan negro. Pero está bonito. Por solo $17. Y acá tenemos este. U.S. Army. Esta playera. Trae gorro. Por solo $5 y antes $10. Los precios ya están bajando. Después todo esto puede valer estos centavos. Esta blusa por solo $9 y antes $13. Tenemos $8.49 esta blusita crop top. Vean estos detalles. Así como transparente. No completo. $8.49 y antes $17. Ahí está. $6.49 esta playera. Por solo $1.49 esta blusa está abierta en la parte de atrás. Pero cuánto cuesta. Es lo que nos interesa. ¿Dónde está el precio? O acá está. $6 y antes $12. Ahí está esta bolsita de manga larga. Me gusta cómo se siente. A ver. Esto. Cuesta $10 y antes $15. Es esto. Así está. Me gusta el color. A ver. Esta camiseta básica. Comodo como está. Para andar en la casa o hacer ejercicio. Por solo $3 y antes $4. Igual me gusta cómo se siente. Sabe que es de buena calidad. Por solo $3. ¿Dólares? Tenemos. Oh. Esta es la misma que vimos hace rato. A ver este. ¿Cuánto cuesta? $6.49 y antes $9. Este. Tenemos este suéter. Por solo $10 y antes $15. Les cuento que todo esto hasta allá. Y creo que de aquí para acá. Todo tiene etiqueta rosa. Esta blusa amarilla de encaje. Bueno, así como no encaje. Sí, algo así, ¿no? No, encaje no. Como tejido. O no sé. Algo así. Por solo $15 y antes $20. Marking work. Y así. Esta blusa. Por solo $12 y antes $17. Sweet yellow. Vean. No está nada muy mal. Ay, es que es mucha ropa. Mucha ropa que enseñar. $9 y antes $13. Este. Y siguen trayendo más. Vean la señora. Andan del otro lado. Poniendo más ropa. Este también. Está por aquí. Por solo $9 y antes $13. Me gusta el color. Ahí está. A ver esta blusita. Por $7 y antes $10. Este solo se enseñe la otra vez. $11 y antes $18. Es algo así. Ahí. Los suéteres. Bueno, este no lo vimos. Este. Como de abuelita. $13 y antes $22. Ahora este tampoco lo habíamos visto. O este. Mark New York. $17 y antes $20. Este color. Naranjita. Salmón. Está un poco pesado. Pero se mira de buena calidad. Y también se siente. Se ve. Se siente. La calidad está presente. Y tenemos este por $20. Precio normal. Así que este. No sé qué es aquí. Pero no debería de estar aquí. Y bueno. Es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Está acá. A ver qué más hay por aquí. Lo mismo. Oh. Pantalones. A ver. Este pantalón rosita. Por $12. Talla $4. Tenemos. Este pantalón no es una falda por $5.49. Por aquí tenemos unos jackets. Todo esto tiene precio normal. $35. Marca Reebok. Este también. $27. $27. Este suéter por sólo $25. De la marca Tommy Hilfiger. Me gusta el color. Mure. A ver este. Oh. Vean este. Maridito. Por sólo $15. Este suéter. $16. A ver este. Tiene muchos botones. $17. A ver qué más hay por acá. A ver este. $17 igual. Este suéter. Por sólo $15. Y antes que estaba $40. Ok. $13 este. Por sólo $13. $13. $13. Y antes de preguntar. Al fin de hoy. Gracias por ver el video. 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 Por aquí tenemos estos manteles individuales. Trae 6 piezas por solo 8. Vean, están bonitos por la combinación. Y tenemos estas charolitas, vean que bonitas. Este cuesta 8. El más pequeño, este debe de costar como 9, o no 10. Y el de abajo nos gocen, 13. A ver, tenemos estos 8. Y tenemos este, vean que bonito. Cristal y todo eso, mucho cuidado, 22 dólares. Este cuesta 22. Tenemos también este que es más pequeño. Uy, me encanta, súper bonito. 30. Este está más caro que este pequeño. 30. Tenemos varias cositas. Tenemos varias cositas. Tenemos estos coasters. 9. 9. Estos. Estos. Estos de Mickey. Ahora tenemos marí con 24. Bueno, aquí tenemos más cosas. Acá tenemos Este para poner whisky, tequila, lo que sea. 22. 2, solo que le meta la tapa, tenemos estos para el azúcar, 5, y esta para el teno, por aquí tenemos este, por solo 3, es como lo que les enseñé hace rato, pero este es más pequeño, tenemos este set de charolas, chargers, por solo, ¿cuánto cuestan? 8, 8, tienen estos plateados y dorados, 5, saleros, por solo 5 igual, tienen varias cositas por aquí, vasos, de todo, un poco, para la mantequilla, la barra, 4,